Costa Efex Música Arriba Vamos gozar Vamos gozar Vamos mui gente ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Y up las manos! ¡Y up las manos! ¡Y up las manos! ¡Y lo mueves! ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo mueves? ¡Y lo mueves! ¡Vamos a gozar! Y lo mueves Y lo mueves